Buenas amigos, espero que se encuentren muy pero muy bien Bienvenidos acá nuevamente a mi canal, Criptorublos en la red En esta oportunidad quiero traerles un video de un juego que promete mucho la verdad Es un muy buen juego en este caso, se los voy a mostrar este que se encuentra aquí Es el Mir 4, tal vez lo han escuchado o tal vez no Este juego es un MMORPG, eso quiere decir que es un juego de mundo abierto Donde vamos a poder entonces recolectar minerales, vamos a poder combatir con diferentes monstruos Con diferentes voces, vamos a poder entrenar nuestro personaje como tal Subiendo las diferentes habilidades, aprendiendo ataques especiales como estos que se encuentran aquí abajo Vamos a poder también, al llegar al nivel 40, poder ganar algo de dinero Ya que este es un nuevo juego NFT en el que podemos jugar y ganar dinero de forma gratis Pero bueno, eso es más adelante porque como pueden ver apenas soy nivel 25 Y hay que llegar al nivel 40 para poder minar lo que se llama un token que es el acero oscuro Y con eso se puede vender ya que es el mineral más costoso de todo el juego como tal Pero obviamente eso es más adelante Aquí les quiero mostrar un poco como es el juego, como pueden ver es un juego de verdad Me ha impactado su gráfico, se ve totalmente real Los voces, los mods se ven muy muy pero muy real Y no exige tantos recursos como uno puede imaginarse Ya que lo podría mover hasta una computadora con 4 GB de RAM Y un dual core, voy a poner un ejemplo Un procesador dual core Pero bueno, vamos a su página principal Que es esta que se encuentra acá, Mir4 Y vamos a poder leer un poco acerca de este proyecto Este juego se puede descargar en Windows, está en Steam Se puede descargar para Android desde la Google Play La App Store en Apple Y también está en Galaxy Store Aquí en su página nos muestran las diferentes noticias nuevas que van sacando Y podemos ver diferentes tipos de clases Acá también Actualmente se encuentran 4 Que está el guerrero Es un luchador Está la hechicera Es una hechicera, obviamente una maga Está la taoísta Y también está el lancero Es como un guerrero pero más rápido Aquí están sus diferentes skills O sus diferentes poderes Y lo más importante de esto es que los personajes van a ser NFT Todavía no han implementado esto, esto es para más adelante Pero van a tener un costo Un costo en específico A medida que vayamos subiendo de nivel La moneda que se estará manejando en este juego se llama Draco El token Draco Si vemos acá en su página El Draco Al día de hoy Tiene un costo De 0.197 O sea casi un dólar Es el costo de este token Si vemos acá su gráfica En su página Podemos ver que Tuvo un máximo Vamos a ver aquí hace un mes Tuvo un máximo de 27 Casi los 28 dólares Lleva a costar esta moneda Entonces Es un juego que de verdad Este Promete Está empezando ahorita Y es lo bueno de De agarrarlo Que está ahorita muy nuevo ¿Verdad? Para Para jugarlo ¿Si? Este Lo que es el punto de 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 como ganar Draco Y como Como sacarlos Habría que llegar primero a nivel 40 ¿Verdad? Por ahora voy en nivel 25 Tengo apenas Cuatro días Se sube rápido Pero a partir del nivel 25 Ya empieza a ponerse un poquito más lento El obtener las ganancias Como pueden ver Bueno acá están Los diferentes tipos de Modos de juego ¿Verdad? Podemos entonces también Obtener experiencias con Dungeon Ya sea Si estamos en un clan ¿Verdad? Podemos Participar con nuestros amigos ¿Verdad? Y este Disfrutar del juego como tal En realidad Más que ganar dinero Se puede disfrutar del juego Porque De verdad Vale la pena Sus gráficos son Brutales Son bestiales ¿Verdad? Y este Mientras llegamos a nivel 40 Podemos disfrutarlo por completo Como pueden ver acá El mining La minería Que es con la forma Que nosotros vamos a ganar dinero A partir del nivel 40 Vamos a llegar a una cueva En específico Y vamos a poder entonces Minar Lo que es El Dark Steel O el acero oscuro Este mineral Pero Esa no va a ser la única forma De ganar dinero Eso es porque ahorita Lo están explotando Lo están explotando Esa forma Ya que es la forma Más fácil Más factible Y como el juego Todavía No ha sacado El Marketplace Entonces Cuando lo saquen Vamos a poder vender Lo que es Armas especiales Este Lo que es Otro tipo De objetos Que sean raros Que sean legendarios ¿Verdad? Y ahí es donde Si se verá La buena ganancia Por ahora Bueno Están explotando Lo que es la parte Del mineral No tengo Muy a ciencia cierta Cuanto se gana He leído por ahí Que son 4 dólares diario No me crean No No he llegado A nivel 40 Como para decir Si estoy sacando Tanto ¿Verdad? Pero Si recomiendo Este juego Para empezarlo Me gusta más Recomendarlo Que son juegos Gratis Gratuitos ¿Verdad? Aunque obviamente Los de inversión Son mucho mejores Porque se le puede ver El beneficio Mucho más rápido Como es Plantas vs Dead Como es Axie Infinity Pero Siempre La inversión Tiene un riesgo Un riesgo muy grande De poder perderlo Todo Entonces Me gusta más Recomendar cosas Gratuitas ¿Verdad? Como son Hydrods Como son Hibia Wais Juegos Gratuitos Que pueda encontrar Por allí Para recomendárselo Ya que Podría tomarse Un poquito más De esfuerzo Pero A la final Un dinero Un ingreso Gratis Que está entrando ¿Verdad? Y que se pueda Aprovechar al máximo Voy a seguir Probando este juego Desde ya Se los recomiendo Que lo puedan Jugar ¿Verdad? Que lo puedan Disfrutar Por ustedes mismos Si tienen un teléfono Android Bueno Lo pueden descargar Por allí Y empezar a hacer Misiones ¿Sí? Hasta acá Les voy a dejar El video Si les gustó Bueno Pueden Suscribirse Entonces A mi canal Criptorulos En la red Si tienen alguna Pregunta Me la pueden dejar En los comentarios ¿Verdad? Y Este Yo estaría Respondiéndoselo Lo más rápido Que pueda Sin más que decirle Me despido Y nos vemos